Bueno, pues vamos por aquí. Bueno, que bien. Empezamos con el rollito. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, me quedan cinco granadas. Y esto empieza a ponerse feo. Bueno, ¿ha quedado uno? No. Es que me da un rollito esto de ir por aquí, que lo flipas. Madre mía. Bueno, y me quedan tres. Ahí parece que está la emisora. Bueno, ahora este se cansa. Me ha quedado uno, tío. Me quedo en la puta. Mira, mira, mira. Acércate. Ahí. Bueno, y me queda una. Y eso de ahí ya estamos en la emisora. Acércate. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bueno. Bueno, y ahora para entrar. Estamos en la luz sin ninguna granada de iluminación. Bueno, teóricamente tenemos que entrar en la emisora, pero antes de nada, vamos a mirar si tenemos algo por aquí. Ah, mira. Un termo de café. Un termo de café es para no dormirme, ¿sabes? Porque... No, según me dijeron en los comentarios, era un coleccionable. Pero no quiero... No quiero dormirme porque dormirte aquí es como... Pasar las putas. Bueno, por aquí creo que no hay nada, o sea que... Vamos para adentro. A puerta. Bueno, estas puertas como que no puedo entrar. Bueno, este si recordáis en el primer capítulo que subí es el señor aquel que me quería hacer una entrevista. Que lo tenemos aquí. El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto. Ya no tiene a dónde ir, Don Brown. ¡Parece en el mail! Bueno, ahora llega el tocahuevos de la policía. Calma a todo el mundo. Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? Cálmese de Nightingale, lo tenemos. ¡Madre santa! ¿Qué coño le pasa? Hay civiles ahí dentro. Acabaré con usted, aunque me deje la vida del intento, ¿me oye? No sé. ¿Me oye, hombre? ¿De panquilla? Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo. Es lo que tiene llamar a una novela de Saddenstop. Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Main a dónde iba. Debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina. Bueno, leemos la página de manuscrito. Nightingale observó el oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio. Se dio la vuelta con intención de marcharse, pero Main lo agarró del brazo. Joven, casi me hiere. Uno no va pegando tiros de esta forma por ahí. ¿Qué le sucede? Nightingale se soltó y se fue. Su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación. Bueno, seguimos. Ve a la peadero de tren. Bueno, sin granadas. Con la linterna. Esto se empieza a nublar. Me lo voy a intentar traer hacia aquí. Corre. Mierda. 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 Corre, corre, corre Salte de ahí, coño Uff Bueno, por lo menos he podido llegar hasta aquí, que ya es mucho Bueno, ¿ahora qué? Porque como que no me atrevo a salir de la luz, ¿eh? Bueno, tengo algo más por aquí, a ver ¿Vosotros saldríais o qué? Bueno, tengo que ir para allá Bueno, vamos, venga ¿Por qué no me queda otra, eh? Madre mía, tío Bueno, doce balas que me quedan No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar Parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso Bueno, pues aquí se está bien, ¿eh? Bueno, y esto... Coño, que esto se apaga, tío Quido, ¿eh? Es que como que paso de alejarme de aquí, ¿eh? Uy Escopeta Bueno, ya están ahí Corre, corre, corre Vamos, 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 vamos Vamos, Cruz Mierda Corre, corre Sal de ahí Dios mío de mi vida, tío En serio, esto es como... Un termo Esto es como una puta locura Página de manuscrito Que la he visto de milagro La leemos Bueno, continuamos Y ahora esto sí que me gusta más La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, cogemos Pilas, toda la munición posible Vale, y ahora Diga Es el hombre más escaruzo que conozco Alice ¡Alice! Alan Alan Tengo mucho miedo Me tiene a oscuras Por favor, ayuda Cuando te miro, yo no eres tú Otra cosa Que me mira por tus ojos Alice Alice Alice, estoy aquí Me siento muy sola Todo se está yendo al carajo Hay que tener cuidado Y comer La cobertura era terrible Pero no había sido lo único malo de la llamada Su voz sonaba Mal Pero al menos me había llamado Bueno, pues Después de tener Noticias de Alice Esperar que ahí veo Una flecha Bueno, antes voy a coger la página de manuscrito La leemos Venga, va La tubería se soltó sola de la estructura de acero del puente Envuelta en la oscuridad Flotaba en mitad del aire Retorciéndose con espasmos Al principio Me costó comprender Qué estaba mirando Daba bandazos hacia mí Con una gran fuerza Me aparté de su camino Casi nada Cuando enfoqué la linterna hacia ella Se agitó con una furia oscura Antes de volver a abalanzarse sobre mí Bueno, reanudamos Bueno, aquí había una flecha O sea, que eso quiere decir Que por aquí Debo tener material De algún tipo Ya sean Bengalas Munición para escopeta Etcétera Bueno, pues aquí Esto ya está Escopeta Está a tope Bueno, tres bengalas y pilas Que me van a venir De lujo Venga, ven, ven Ven, hippie Hijos de puta, tío Ahora me llevo la munición Que he gastado Bueno, vámonos de aquí Que esos cabrones No venían con intenciones buenas Pero ninguno Veía adelante Un puente de ferrocarril Y una especie de almacén En la otra orilla Esperaba poder encontrar Un coche allí Bueno Pues subimos para arriba Y a ver qué Bueno, este capítulo Está del todo interesante Bueno, el tren Bueno, 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 bueno La puta tubería, tío Madre mía Madre mía Con la jodida oscuridad, tío Bueno Bueno ¿Qué es esto, tío? Dios Corre, sal de aquí Pero ya, tío Madre mía, tío Que la palmo, eh Sal de aquí Pero ya Dios Me voy a quedar aquí A recuperarme un poco, tío Uf Como veis La barra de vida Que hay arriba A la izquierda La roja Se va llenando poco a poco Pero me voy a quedar aquí Un poco, macho Porque Me han Puesto Tibio Y si me encuentro Algo ahora mismo Tal y como iba Como que Me iban a dejar Hecho polvo Bueno Cogemos la página Y la leemos Le cerré la puerta En las petulantes narices Me suplicó que le abriera Fiel a su esencia Ese gilipollas Pensaba que iba a obedecerle Se me había acabado la compasión También el sentimiento de culpa Al menos para con él Me tomé un momento Para degustar sus gritos Apuesto a que estaba sonriendo La presencia oscura Estaba en la casa conmigo Bueno, pues seguimos Bueno, por aquí nos indica Que tenemos que subir Así que Vamos para arriba Cuando era adolescente Y empezaba a interesarme Por la escritura Stephen King había sido Una fuente de inspiración Para mí Pensaba en todos Los objetos inanimados Que habían cobrado vida En sus libros Nadie está nunca Salvo en una buena historia De terror Y menos el protagonista Por eso son divertidas Esta no lo era tanto La oscuridad podía poseerlo todo Y se estaba acercando Bueno, como habéis visto He cambiado La linterna que tenía De baja potencia Por una Que es muchísimo más larga Y no penséis mal, ¿eh? Que hablo de la linterna Que luego Que si has dicho Que la tienen más larga Que si no sé qué Bueno, esto Bajar aquí Como que no da Muy buen rollo Como podéis ver Pero hay que bajar Así que Vamos allá Un termo de café Para no sobarme Y aquí ¿Qué más tenemos? A ver Escopeta Munición del revólver Aquí estoy a tope Bueno, ya estamos Al coño, tío Corre, corre, corre Corre Corre, corre, corre Corre Dios mío de mi vida, tío Bueno, de ahí viene otro Ahora, ahora Joder, puta Siento a veces el vocabulario, ¿eh? Pero Habéis visto que venían Como jodidos zombies Joder, aquí tenía una Puta bengala, tío No la he visto antes Esto es tremendo 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 Bueno ¿Qué hacemos? Entramos, ¿no? No Si puedo Coño, coño Madre mía, tío Madre mía Madre mía Y ahora qué ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno Pilas Bengalas Munición Munición de revólver Que estoy a tope Voy a ver qué nos cuentan Solemos dar por sentada Nuestra existencia Inconscientes de que Solo una fina barrera De desesperado autoengaño La que nos separa De un enorme cosmos De locura Y horror A menudo Las estrellas se alinean Bueno Pues Según esto Es por aquí Bueno Página de manuscrito La leemos Como siempre La oscuridad Se levantó Hacia mí Arrastrando todo Cuanto no estaba Pegado al suelo Hacia sus profundidades Tirándome de la ropa Vi la bengala Que había dejado El secuestrador Y me lancé Hacia ella Al notar que mis pies Tocaban el aire La oscuridad Me abrazó Con la fuerza De un tornado Conseguí encender La bengala La oscuridad Rugió Y me expulsó Caí hacia las aguas Oscuras del lago Que se extendían abajo A lo lejos Bueno Pues seguimos Y Yo no es por nada Pero Bajar por aquí Me da un rollo Que te cagas Bueno Vamos a ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video